Cielito lindo, su primer nido, si lo encuentra ocupado, cielito lindo, bien merecido. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Pájaro que abandona, cielito lindo, su primer nido, si lo encuentra ocupado, cielito lindo, bien merecido. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Hola, muchachos, ¿cómo están? Bueno, estoy aquí para entretenerlos un poquito, espero que les guste, no es la primera vez que lo hago, y me siento muy emocionada de poder compartir con ustedes, y ahorita pues vamos a tomar un lunch, ¿verdad? Quiero que nos acompañen. Yo he venido de tierras lejanas, y he llegado para demostrar, que aunque pobre me sobran las ganas, por eso mismo me quiero emborrachar. Se me fue de mi lado la ingrata, se me fue y no la puedo olvidar, su recuerdo a momentos me mata, pero soy hombre y la tengo que olvidar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Como dijo Juan Gabriel, no somos muchos, no somos muchos o somos machos, sí, ¿verdad? Para todos los ausentes.